¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? Aunque todo sea secado, hay semilla pa' vivir ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿O si acaso no has dejado lo que guarda tu jardín? ¿A que guarda tu jardín? Gracias.